Los gatos salvajes con su belleza salvaje y sus agudos instintos de caza son adaptadores perfectos en el mundo natural salvaje. Con la capacidad de superar terrenos difíciles y la flexibilidad de sus cuerpos, se convierten en cazadores talentosos. Los ojos agudos y los oídos atentos les ayudan a encontrar objetivos y atacar a sus presos rápidamente. Cada cacería de este felino es un viaje dramático donde los gatos salvajes muestran su fuerza y valentía naturales. Estés donde estés, deja que Documental de Animales decodifique el mundo salvaje a través de un video. Mira, ¿qué pasó cuando el gato montés es un depredador furioso y reservado? Los gatos salvajes son una raza pequeña de gatos, originaria de Europa, Asia Occidental y África. Se encuentran en muchas partes del mundo o se pueden tener como gatos domésticos. El hábitat antiguo de esta especie es bosques densos, estepas o sabanas. Este pequeño gato se especializa en comer pequeños mamíferos, aves y animales de igual tamaño o más pequeños que ellos. En el Bosque Nacional Ángeles, admiremos la astucia de los gatos monteses a la hora de cazar una serpiente de cascabel extremadamente venenosa. Después de descubrir la residencia de la serpiente, el lince usó continuamente sus patas para sacarla. Con su naturaleza feroz, por supuesto, las serpientes de cascabel no pueden aceptar ser provocadas por otros animales. Sin embargo, con sus patas largas y flexibles, los ataques de la serpiente venenosa no pueden alcanzar al lince. Después de una lucha, el lince agarró la cabeza de la serpiente y luego usó sus apilados dientes para agarrarla con fuerza. En ese momento, la serpiente, después de recibir un fuerte golpe, ya no pudo mantenerse en pie y tuvo que aceptar convertirse en presa. Estos ochacales habían matado a un zorro y se disponían a comerse a la víctima. De repente, un lince de orejas negras lo descubrió y se apresuró a arrebatárselo. Inmediatamente después tuvo lugar una pelea para proteger el botín de los dos chacales. Los dos perros se turnaron para atacar a sus oponentes, pero el lince no abandonó a su presa fácilmente. Todos sus esfuerzos dieron sus frutos cuando los dos chacales se desanimaron y abandonaron la presa que habían cazado. Sigue habiendo enfrentamiento entre linces y serpientes de cascabel, pero la diferencia es que esta vez la pelea será del lince de pastizal. El caracal es un gato salvaje que se encuentra en África. Se describe que tienen una cabeza pequeña, orejas grandes, un pelaje exterior que varía en color del dorado al amarillo oscuro con manchas y rayas negras y una cola corta con una punta negra. El gato montés de los pastizales tiene las patas más largas que cualquier gato de tamaño corporal similar. Un gato montés deambulando buscando presas cuando descubrió una serpiente de cascabel famosa por ser asesina en el mundo de los reptiles. Inmediatamente, el lince aprovechó para no dejar escapar a su presa. Para derrotar a la serpiente venenosa, el lince utiliza sus afiladas carras para atacar la cabeza de la serpiente venenosa. Después de sufrir repetidos y dolorosos golpes en la cabeza, la serpiente de cascabel quedó aturdida y no pudo resistir más. El lince canadiense, dos veces más grande que un gato doméstico, es conocido por ser experto en cazar liebres en las zonas montañosas de América del Norte. De manera muy dramática, se desarrolló una batalla a vida o muerte sobre la blanca nieve entre el cazador y la presa. En la que el perseguidor era el lince canadiense y la que tenía que huir era la liebre con raquetas de nieve. Aunque hay animales con pelaje blanco como la nieve que pueden mimetizarse con su entorno. Todavía no pueden escapar de la cuda mirada del lince. Sin embargo, la espesa nieve también causa muchas dificultades a los depredadores. El lobo del valle de Mackenzie es quizás la subespecie del lobo gris más grande de América del Norte. Su área de distribución incluye partes del oeste de los Estados Unidos, gran parte del oeste de Canadá y Alaska, incluida la isla Unimark en las islas aleutianas. Y se introduce en el Parque Nacional Yellowstone y el centro de Idaho. La alimentación del lobo Mackenzie incluye jabalí, bisonte norteamericano, buey almizclero, alces, ciervos, renos y gatos. Son una especie que puede adaptarse a nuevos entornos muy rápidamente. Un lince canadiense, la segunda especie del lince más grande después del lince euroasiático, se enfrentó a su formidable enemigo. El lobo del valle de Mackenzie. A pesar de su menor estatura, el lince todavía parece extremadamente valiente. No dudó en dar la cara y va acompañado de un acto de intimidación sumamente decisivo. Debido a esto, el lobo se asustó y tuvo que huir. Un zorro deambula buscando comida. El terreno circundante era simplemente nieve blanca y pura. Pero con su nariz extremadamente sensible, olió a los pequeños ratones escondidos bajo la nieve. Sin embargo, también llamó la atención de otro depredador, el lince canadiense. En la nieve blanca, el zorro apenas pudo encontrar refugio. El lince confió en el olor del zorro en la nieve y lo persiguió. Inmediatamente después tuvo lugar una persecución extremadamente dramática. Al final, el zorro tuvo la suerte de escapar cuando se metió en una pequeña cueva y el lince no pudo pasar. Quizás esta sea una de las raras ocasiones en que un lince deje que su presa quede fuera de su alcance de esa manera. Tres leones machos, llenos de determinación, se unieron para atacar un búfalo adulto. El enfrentamiento estuvo lleno de intenso tira y afloja, donde quedó claramente demostrado la fuerza de ambos bandos. Durante la breve pelea, uno de los leones pagó un alto precio al ser atravesado por el cuerno del búfalo, dejándole una grave herida. Esta lesión no es solo una señal de la increíble fuerza del búfalo, sino también una imagen de sacrificio y riesgo a la naturaleza. En esta situación, el búfalo no era consciente del gran desafío que se avecinaba al enfrentarse a una poderosa manada de leones compuesta por hasta 20. Al principio parecía tener una oportunidad de escapar, pero desafortunadamente, los leones se coordinaron a su alrededor, haciendo que el búfalo rápidamente se convierta en una presa débil, incapaz de resistir. En un abrir y cerrar de ojos, la confrontación se vuelve imprevista y francamente peligrosa cuando el poder concentrado de los leones se enfrenta al poder solitario del búfalo. Como resultado, se convierte en un alimento sabroso para los leones, resaltando la brutalidad de los leones y la desafiante vida del mundo salvaje. Los leones suelen cazar búfalos con una táctica precisa, normalmente atacando por detrás o detrás de las patas traseras del búfalo. Cuando un búfalo es derrotado, otros miembros a la manada de leones corren inmediatamente para completar la tarea de matar. Mientras se sujeta el búfalo con fuerza, un león insertará toda su boca en el hocico, creando presión y bloqueando la capacidad de respirar de su presa. Al mismo tiempo, otro león también puede intentar romperle el cuello al búfalo, creando una escena horrible cuando el león se acerca y manipula a su cebo de manera despiadada y efectiva. Dos leonas intentaban cazar un ñu. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero de repente, el ñu se levantó y atacó de nuevo. Su cuerno chocó directamente contra dos leones. Uno de ellos tenía un cuerno de ñu clavado dolorosamente en la pierna. Aprovechando esa oportunidad, el ñu escapó. En el Sri Lanka, búfalos salvajes y crías recién nacidas caminan hacia la orilla del lago. El leopardo vio la oportunidad desde la distancia y comenzó a acechar la presa. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca para una persecución sorpresa, hizo todo su esfuerzo para derribar a la cría. El leopardo, sin experiencia, intentó capturar a la cría por la frente en lugar de por la garganta. De ahí que la madre búfalo tuvo la oportunidad de rescatar a su cría. El leopardo fue atacado hacia el punto de esconderse humillantemente entre los arbustos. Un león macho hambriento intentó atacar una manada de búfalos. La imprudencia le costó la vida. En el Parque Nacional Kruger, un leopardo intentaba matar a un jabalí. La aparición de las hienas distrajo a los leopardos. El jabalí aprovechó la oportunidad para contraatacar y embistió al leopardo casi hiriéndolo. Por suerte, el jabalí escapó. Los perros salvajes intentan atacar a los ñus. Ante el contraataque de los ñus, se vieron obligados a retirarse para garantizar su seguridad. Esta manada de leones acecha y se acerca a su presa, esta vez una manada de búfalos alimentándose en la pradera. Esperan una oportunidad cuando la presa no está prestando atención para avanzar para atacar y derribar a la presa. Los leones han identificado solos a su presa, se acercan y se balanzan sobre ella. Otros miembros de la manada también ayudan a derribar al búfalo. De repente, los otros búfalos de la manada acudieron rápidamente en ayuda del búfalo rodeado de leones quienes se apresuraron y ahuyentaron a los feroces leones. Los poderosos búfalos rápidamente crearon un sólido muro de defensa alrededor del búfalo cazado. Este no es solo un enfrentamiento entre cazadores y presas, sino también un símbolo del poder de la unidad de la naturaleza. La naturaleza agresiva de los leones creó una atmósfera llena de ansiedad y peligro y peligro para los herbívoros, lo que los empuja a un estado de alta defensa. La aparición de leones no solo supone un gran riesgo para su vida diaria, sino también un desafío especial al que enfrentan. Durante este evento, los leones se acercaron sigilosamente y persiguieron una manada de búfalos. La desgracia llegó cuando un búfalo no pudo escapar de la persecución de los leones. Con su fuerza, el león atacó rápidamente, se abalanzó sobre el búfalo y le propinó un mortal mordisco en el cuello, provocando que la presa colapsara ante el terrorífico poder del hambriento cazador. Como gobernantes de las praderas, los leones tienen mucha confianza cuando se trata de cazar, pero nada es invencible. En otra cacería, fue cazado por su propia presa. Los búfalos con su fuerza asustaron a león y huyeron. Las imágenes capturadas en la sabana africana muestran a un guepardo persiguiendo a su presa. Era una gacela con un cuerno puntiagudo. Después de un feroz ataque, parecía que la familia de los guepardos terminaría con una comida. Pero la gacela de repente contraatacó y golpeó a la madre guepardo en el estómago causándole dolor. El abrumador impacto dejó al guepardo indefenso. Aprovechando esa oportunidad, la gacela se escapó, dejando a la madre guepardo sufriendo y a sus crías hambrientas. En el Parque Nacional Kruger, una jirafa intenta escapar de los depredadores. Cuando uno de los leones bloqueó su camino, la jirafa movió su pierna hacia adelante y pateó al león. Eso hizo que el león cayera al suelo dolorido. Al final, los leones perdieron a su presa por dolor. También en la escena filmada en el Parque Nacional Kruger, dos leones intentan alterar el orden de la manada de búfalos para llevar a cabo el ataque. Pero no está claro por qué la leona fue arrastrada al medio de la manada de búfalos. Antes de la aparición del depredador, la manada de búfalos continuamente cargaba directamente hacia el león. Al final, la leona murió a manos de su propia presa junto a la orilla del río. En el Parque Nacional Serengeti Tanzania, el león caza cebras mientras beben en el lugar de agua. Las cebras entraron en pánico y huyeron. En la batalla que sigue, el león casi mata a la cebra. Sin embargo, la cebra tiene una fuerza inesperada y logra contraatacar mordiendo el cuerpo y la pierna del león. Eso duele tanto al león que pierde su agarre y le da a la cebra la oportunidad de escapar. Esta vez, el cazador de repente se convirtió en un cazado cuando la manada de búfalos se volvió para perseguir a los leones. La manada de búfalos está lista para defender su territorio y a sus miembros cuando llegue el peligro. Se apresuran hacia adelante y derriban al león macho provocando que los leones se aterroricen y se dispersen. Los riesgos que enfrentan los leones son una parte integral de la vida silvestre y cada persecución es un desafío constante que requiere coraje e inteligencia. Sin embargo, cuando el búfalo se siente solo e incapaz de resistir el poder brutal de toda la manada de leones, al enfrentarse a 20 feroces leones, el búfalo pasa por una prueba extremadamente feroz y difícil. Su soledad no hace más que aumentar la debilidad, haciendo que el enfrentamiento sea desigual. pero cuando los herbívoros sean acorralados, el león pagará el precio. Esta confrontación no es solo una batalla de músculos, sino también una prueba de agallas que hace que a más partes paguen por sus decisiones y acciones en esta carrera por la supervivencia. esta confrontación no es simplemente una persecución habitual, sino un evento dramático en el que se produce el cambio entre depredador y presa. La acción de la manada de búfalos hace que los leones se enfrenten al terror y tengan que escapar. Creando un escenario majestuoso y espectacular en la naturaleza. Este enfrentamiento abre una nueva dimensión de victorias inesperadas y situaciones inesperadas en la feroz vida salvaje. Los gatos salvajes son una raza pequeña de gatos originaria de Europa, Asia Occidental y África. Se encuentran en muchas partes del mundo o se pueden tener como gatos domésticos. El hábitat antiguo de esta especie es bosques densos, estebas o sabanas. Este pequeño gato se especializa en comer pequeños mamíferos, aves y animales de igual tamaño o más pequeños que ellos. En el Bosque Nacional Ángeles, admiremos la astucia de los gatos monteses a la hora de cazar una serpiente de cascabel extremadamente venenosa. Después de descubrir la residencia de la serpiente, el lince usó continuamente sus patas para sacarla. Con su naturaleza feroz, por supuesto, las serpientes de cascabel no pueden aceptar ser provocadas por otros animales. Sin embargo, con sus patas largas y flexibles, los ataques de la serpiente venenosa no pueden alcanzar al lince. Después de una lucha, el lince agarró la cabeza de la serpiente y luego usó sus afilados dientes para agarrarla con fuerza. En ese momento, la serpiente, después de recibir un fuerte golpe, ya no pudo mantenerse en pie y tuvo que aceptar convertirse en presa. Estos ochacales habían matado un zorro y se disponían a comerse a la víctima. De repente, un lince de orejas negras lo descubrió y se apresuró a arrebatárselo. Inmediatamente después tuvo lugar una pelea para proteger el botín de los ochacales. Los dos perros se turnaron para atacar a sus oponentes pero el lince no abandonó a su presa fácilmente. Todos sus esfuerzos dieron sus frutos cuando los dos chacales se desanimaron y abandonaron la presa que habían cazado. Sigue habiendo enfrentamiento entre linces y serpientes de cascabel pero la diferencia es que esta vez la pelea será del lince de pastizal. El caracal es un gato salvaje que se encuentra en África. Se describe que tienen una cabeza pequeña, orejas grandes, un pelaje exterior que varía en color del dorado al amarillo oscuro con manchas y rayas negras y una cola corta con una punta negra. El gato montés de los pastizales tiene las patas más largas que cualquier gato de tamaño corporal similar. Un gato montés de embulando buscando presas cuando descubrió una serpiente de cascabel famosa por ser asesina en el mundo de los reptiles inmediatamente Elin se aprovechó para no dejar escapar a su presa. Para derrotar a la serpiente venenosa Elin se utiliza sus afiladas garras para atacar la cabeza de la serpiente venenosa. Después de sufrir repetidos y dolorosos golpes en la cabeza la serpiente de cascabel quedó aturdida y no pudo resistir más. El ince canadiense dos veces más grande que un gato doméstico es conocido por ser experto en cazar liebres en las zonas montañosas de América del Norte. De manera muy dramática se desarrolló una batalla a vida o muerte sobre la blanca nieve entre el cazador y la presa en la que el perseguidor era el lince canadiense y la que tenía que huir era la liebre con raquetas de nieve. Aunque hay animales con pelaje blanco como la nieve que pueden mimetizarse con su entorno todavía no pueden escapar de la coda mirada del lince. Sin embargo, la espesa nieve también causa muchas dificultades a los depredadores. El lobo del valle de Mackenzie es quizás la subespecie del lobo gris más grande de América del Norte. Su área de distribución incluye partes del oeste de los Estados Unidos, gran parte del oeste de Canadá y Alaska, incluida la isla Unimark en las islas Aleutianas y se introduce en el Parque Nacional Yellowstone y el centro de Idaho. La alimentación del lobo Mackenzie incluye jabalí, bisonte norteamericano, buey almizclero, alces, ciervos, renos y gatos. Son una especie que puede adaptarse a nuevos entornos muy rápidamente. Un lince canadiense, la segunda especie del lince más grande después del lince euroasiático, se enfrentó a su formidable enemigo. El lobo del valle de Mackenzie. A pesar de su menor estatura, el lince todavía parece extremadamente valiente. No duda en dar la cara y va acompañado de un acto de intimidación sumamente decisivo. Debido a esto, el lobo se asustó y tuvo que huir. Un zorro de ambula buscando comida. El terreno circundante era simplemente nieve blanca y pura. Pero con su nariz extremadamente sensible, olió a los pequeños ratones escondidos bajo la nieve. Sin embargo, también llamó la atención de otro depredador, el lince canadiense. En la nieve blanca, el zorro apenas pudo encontrar refugio. lince confió en el olor del zorro en la nieve y lo persiguió. Inmediatamente después tuvo lugar una persecución extremadamente dramática. Al final, el zorro tuvo la suerte de escapar cuando se metió en una pequeña cueva y el lince no pudo pasar. Quizás esta sea una de las raras ocasiones en que un lince deje que su presa quede fuera de su alcance de esa manera. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos.